Road 96 fue un juego de aventura del 2021, en el cual seguías la aventura de varios jóvenes que querían escapar de su país Petria, pues este se encontraba bajo una tiranía en la cual los jóvenes eran el blanco fácil de su gobierno para culparlos de algunos problemas, sin embargo una organización terrorista ya planeaba destituir de una manera agresiva al tirano, mientras tanto tus protagonistas estaban huyendo por la única ruta de escape, el Road 96. Ahora un par de años después tenemos la precuela, la cual nos sitúa en la vida de Zoe, uno de los NPCs principales y de hecho el catalizador del clímax del primer juego, junto con Kaito, otro joven que también está escapando. Zoe es la hija del ministro de petróleo del país Petria, por lo tanto la hija de un político muy muy importante, de ahí que su rebelión sea parte vital de la historia de Road 96. En Mile Zero nos ponen todo el contexto de algunas de las decisiones más controversiales que toma este personaje en el primer juego, mientras tanto con Kaito vemos una perspectiva aún más de la vida pobre y de la vida poco privilegiada dentro de Petria, y especialmente cómo afectaba a los jóvenes y lo que desencadena la huida masiva de estos en el juego anterior. Mile Zero esta vez pone un peso aún mayor sobre Zoe y definitivamente hace que el personaje tenga muchísimo mayor sentido. A mí en lo personal el personaje no me terminó cayendo bien al final del juego anterior y en este no fue lo contrario, pero al menos ahora entiendo un poco más lo que los escritores quisieron hacer en ambos juegos con este personaje. Mile Zero tiene una historia un poco más seria, sin embargo sigue siendo bastante agradable y bastante tranquila, como el original, aunque sabemos que una de las críticas que yo tuve del título anterior es que este en algún momento toma un giro bastante oscuro por un personaje extra que sale en la historia, ya literalmente un asesino serial, que realmente no tiene mucho que ver en la historia y solamente pone si bien un poco de énfasis en los peligros de que los jóvenes recorran una ruta hacia la frontera final de su país, que es entendible, pero que definitivamente rompe el ritmo muy cañón. Por lo tanto, Mile Zero tiene una historia mucho mejor estructurada, al igual que más corta y mucho más dirigida. Las mecánicas de juego son las mismas que en el juego anterior, puedes controlar a tu personaje dentro de los escenarios establecidos y tendrás que tomar decisiones para que la historia avance y obviamente dependerá de lo que decidas del final que obtengas, que en esta ocasión son cuatro finales posibles, cada uno dándole un sentido bastante particular a los hechos del primer juego. Definitivamente es un título para aquellos que ya hayan jugado Road 96 o aquellos que les haya llamado la atención del primer título pero no se hayan convencido. Creo que Mile Zero podría despertar lo suficiente su curiosidad para poder probar el primero. Road 96 Mile Zero me pareció bastante entretenido, creo que aún la historia tiene problemas de ritmo, pero ahora no tiene un elemento gigante y oscuro que me distraiga al final o que simplemente me haga pasar un mal sabor de boca. Me entretuvo bastante a pesar de todo. Y yo como público del primer título podría recomendárselos sin ningún problema, pero si no has tocado o no te ha interesado Road 96, bien podrías irte por otro camino. Hola amigos, yo me despido, soy Eduardo Ramírez y nos vemos en el siguiente video y en el gameplay en directo. Hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete!